Oiga, el dirigente del partido Encuentro Solidario en el estado de Michoacán, Eder López, también opinó sobre esa burla que hizo el gobernador Alfredo Ramírez sobre la seguridad del estado de Israel. Es lamentable el grado de orgullo de este gobierno, dice Eder López, al gobernador. Le falta sensibilidad no solamente ante los graves problemas de Michoacán, sino del mundo entero. No, ojalá que se corrija. Y no hay intención de tirarle, dice Eder López. Es lamentable, de verdad, el grado de orgullo, de poca humildad que tiene este gobierno. Yo lo he dicho muchas veces, y lo vuelvo a sostener, a este gobierno le falta sensibilidad ante los graves problemas, ya no solamente de Michoacán, ahora me doy cuenta que del mundo entero. De verdad, es triste, es lamentable. Ojalá que el gobernador corrija. Hacemos un llamado respetuoso. No es nuestra intención tirarle a él ni a nadie. Lo hemos dicho muchas veces, no tenemos problemas personales con nadie. Lo que queremos es que se hagan las cosas bien. Y si ellos creen que el hecho de aceptar que hay errores y corregirlos, nos hace enemigos de ellos y que les estamos tirando y somos oposición, pues que crean lo que quieran. Yo tengo otra idea en la cabeza. Como dice por ahí un poeta, Alexander Poe, errar es humano, perdonar es divino y rectificar no te hace menos.